¡Es lo más reciente! ¡Ajá! ¡Es lo más nuevecito! ¡Lanzamiento internacional! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Y las chicas son gritos! ¡Eh! ¡Bene! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Move cadera! ¡Bene, mene! ¡Cadera, cadera, cadera! ¡Move cintura! ¡Memba! ¡Sí! ¡Surf Rock Canyon! ¡Y ahora, vamos! ¡Báinalo, báinalo, báinalo! ¡Cócalo, pócalo, pócalo! ¡Vamos! Y la cantamos. Hoy comprendí que definitivamente ya no serás mía, ya no seré tuyo corazón No te importó tanto que te he llorado, tanto que te he rogado Conocer el rumbo en tu mente, adiós amor Hoy tomaré para olvidarte gota a gota Adiós amor, acentó mi derrota Hoy tomaré veneno en esta copa Para ya no sufrir, ya no quiero sufrir Uno, dos, tres, cuatro La vuelta, la vuelta, la vuelta Esa bebecita, bebe Uno, dos, tres, cuatro Cintura, cintura, cintura Bebeca de herida Ahí, ya que ya Somos los hielos, baila, baila Somos los hielos, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Y ahora, a saballar Ya, ya, saballadito Ya, 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 saballadito Yo, 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 yo Encantamos Hoy he decidido dejar los amores Confeserte lo que estoy sintiendo Cada día Giovanna Paredes Más que más Tu bella sonrisa Tu eterna mirada Me tiene totalmente atrapados Tú me tienes En tu salón A tomar, a tomar Dice Bebe, bebe Por esta, por esta La cerveza Por ella, por ella La botella Tú y yo Los sueños Yo y tú Los sueños Y ese partido Dice Ese partido Yo soy un tomado Y me se acerco Yo no me emborracho Perdido por amor Ya no tengo mi hogar Mi casa es un bar Este es mi destino Mi vida va a calmar Que la sonrisa Yo soy el tomador Yo, yo Tomando de noche No tengo alegría Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Yo, yo, yo Ey 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 Porque todos creemos Ellos Estamos de Policia Y que te van a Policia Y que te van a Policia Que periño Sica Sica La gente Tarija Con la banda Toma Crepito Mamá Toma 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 Me pregunto ¿Qué será de nuestras vidas? ¡Más fuerte! Si hoy te vas olvidando el juramento ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Las promesas de amarnos para siempre De luchar Por nuestro amor Juntos hasta el final ¡Sontera! ¡Arriba! ¡Sontera! ¡Mano! ¡Arriba! ¡Toltero! ¡Arriba! ¡Toltero! ¡Manos arriba! ¡Y como dice el fuerte! ¡Más fuerte! Porque has olvidado Nuestro juramento Todas tus palabras Se las lleva el viento Porque has olvidado Nuestro juramento ¡Más fuerte! Y has destrozado Todos nuestros sueños Deja de dios Deja de decidir Déjate citar, déjate cansar Con los genios que nos va a borrir Seguimos sin palabras Estamos en tu corazón Carlos, el alcalde y los niños ¡Ey! ¡Tú! ¡Tira palmas arriba! ¡El sol! ¡Los trastos arriba! ¡El sol que suene! ¡Pero que suene! ¡Pero que suene! ¡Para que suene! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está! ¡Y cantamos! ¡Y que salga en el corazón! ¡Diga, diga! ¡Para ser! Yo tengo el corazón maldito Pues bendito y venenoso fue tu amor Solo tristeza Solo tristeza Desconociendo ¡Cuidado! De echar mi infame Tu traición ¡Y lo que quieras! Quisiera olvidarte De mi mente Arrancarte ¡Puérbete, puérbete! ¡Al más sobiarte! Quisiera olvidarte Ahora siempre borrarte Solo he conseguido ¡Al más sobiarte! ¡Fuérbete! ¡Chírate! ¡Fuérbete! ¡Fuérbete! ¡Guau! ¡Y ahora! Ahora te aburres con tus brazos ¡Lo peor! ¡Tu peor en la vida! ¡Y por el fondo lo empezamos! ¡Chí, chí! ¡Fuérbete! 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 La goza con los dedos es otra cosa Y llegaron los espectaculares Llegaron, llegaron Los dedos Fue más arriba, fue más arriba Fue más arriba, fue más arriba Y todos llegaron mi amor Para bailar Con toda la lluvia Lo cantamos Y me llamas Eso Y pretendes que deje mi vida tirar atrás Me buscas, nuevamente me buscas Y pretendes que sea tu paño de la que vas Oye, no quiero Porque conmigo Yo no soy Tú no puedes asustar y contarme como señor Y nos vamos Muchas gracias La cinta, cinta Y ya para la lluvia Ya para la lluvia Seguí con hoy El grupo Tentar Los reyes reyes de las cumbias Papita Junior Papita Yo no soy Fuerte Fuerte De lo mejor el corazón A ver Tú no puedes asustar Como el dinero Y por acá Y por acá Usted fuerte Yo no soy Oye, qué lindo Tú no puedes asustar y botarme como si yo No venía nada Chau, chau Chau, chau Muchas gracias Gracias Chau, chau, chau Gracias Chica, chica Lo querremos, lo sabamos A no traer carlos en el cor No hay lluvia que nos pare Gracias Venido, Valencia Mira, vamos hacia arriba Palmas Mira, vamos hacia arriba Palmas Mira, vamos hacia arriba Palmas Mira, vamos hacia arriba Tona, puentecita Tona, puentecita Sí Quiero cojarme como el público Quiero cojarme Vamos, ¿verdad? Vuelve pa' aquí Vuelve pa' allá Vuelve pa' aquí Vuelve pa' allá Pa' aquí, pa' aquí Vuelve pa' allá Vuelve ¿Cómo baila esto? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Eso? ¿Qué se saque, qué se saque? Vuelve, bueno,bra cosa Buena, pilón Vuelve 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 Bien, rico ¡Eh! ¡Oh! Gracias, nos amamos Muchas gracias ¡Tuma tu bien, tada! Rico, rico, rico ¡Teachimití! Muchas gracias Les ven eens contraó ¡Somos los premios! ¡El tema sí! ¡Viene el rey de la cumbia, el Grupo Nectar! ¡Ey, lo dejamos de buenas manos!